Me alegra que todos se encuentren bien. ¿Una galleta de pescado, Sandy? ¡Espera! ¡La electrocutaré por ti! ¡Qué ilugente! Gracias por haber venido hasta aquí solo para verme. Espero que no haya sido un problema. No, para nada, Sandy. No, para nada, Sandy. Una batería puede ser. Informe de criatura. Y electricidad producir. Informe de criatura. Cuando ellas van a comer. ¡Listo! La vida le preocupan. Y más sabrosa es. ¡Equimales! ¡La gracia es mucho de loco! ¡La gracia es mucho de loco! Informe de criatura. ¡Va a comenzar! La misión ya cumplimos. ¡Alto, no, estás aquí! ¡Hasta la otra aventura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!